Todos en algún momento hemos sufrido la ansiedad, la frustración, la soledad, la incomunicación De una forma u otra hemos podido superar la situación o quizás no, quizás aún sigue torturándonos Una cosa está muy clara, cuando tengas un problema busca refugio en las drogas, no te servirá de nada Bueno para un par de cosas sí te servirá para quitarte las fuerzas, los talegos y la agilidad Y hace falta ser rematadamente el uso para pensar que los problemas se acaban a base de escapar Y hace falta tener ganas para estar toda la vida escapando Sin plantar cara a la verdad Evasión incontrolada, paraíso artificial La mierda que te has metido no te deja ni pensar, la percepción alterada por un estado mental No deseado por tu cuerpo que se empezara a quejar y ahora estás muy mareada y ahora quieres vomitar Es tu cuerpo que te avisa de que lo has tratado mal, no me vengas con el cuento de que sabes controlar Hay cosas que tu salud nunca podrá tolerar y tan difícil es darse cuenta de que así nos quieren ver Imagínate que fueras un pez gordo y que tuvieras miedo de ver como se rompe la preciada paz social Y alguien te ofreciera un mágico remedio y encima garantiza que funcionará Es un arma contra obreros y estudiantes, disparos tan capaces y los pobres encima piden más Además por si esto fuera poco, les gusta tanto, tanto que están dispuestos a pagar Así que llena tus bolsillos y quédate tranquilo Mientras tengas su ración no nos van a molestar La delincuencia callejera nos viene que te cargas Es la excusa para aumentar la presencia policial Ves que fácil de un plumazo nos quitamos de medio a esa gente Que nos la podrían liar 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 Y ahora en mi cabeza una pregunta suena sin parar Y ahora en mi cabeza una pregunta suena sin parar ¿Quién consuma a quién? ¿Quién consuma a quién? ¿Quién consuma a quién? ¿Quién consuma a quién?